Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Nakibeque, vivo en Santiago de Chile. Quiero colocar este video por todos estos temas de estos días que dicen de los abusos del hombre a la mujer y cuanta cosa. Pues quiero mencionar que hay abusos y claro, como en todos lados, pero también quiero mencionar que existe mucho abuso de la mujer hacia el hombre en la parte psicológica. Y así quiero denunciar públicamente a una tipa, a una mujer llamada Cristina Cornejos Arriagada, quien fuese mi esposa, un par de años, varios años, y el cual me divorciara con ella por un tema puntual. Bueno, no voy a hablar de este tema, pero sí voy a hablar de lo siguiente. Nosotros en Unión tenemos una hija, Rayen, una hija que amo, que tiene en este momento 10 años de vida. Y no tengo duda que ella no ha sido una mala madre, en lo contrario, ha sido creo que una buena madre. Sin embargo, hay puntos que yo no concuerdo con ella. Principalmente el punto del consumo muchas veces de alcohol en su domicilio. Algunos al cole, el cual se lo ha hecho ver. El otro punto que no concuerdo con ella, el hablar mal de las fuerzas armadas chilenas. Yo fui militar y al estar casado con ella, ella conoció a muchos colegas míos. Y un día le pregunté dónde están aquellos militares, aquellos carabineros abusadores agresivos. ¿Ya? El cual no me supo dar una respuesta. Y varios puntos que muchas veces no se los doy como, no sé cómo decirlo, o sea, no estoy reprimiendo. Se lo estoy tratando de hacer llegar y decirle a mi ex esposa que las cosas no son así. O sea, cuando contamos uno más uno es dos y no es tres, en realidad. ¿Ya? Cuando tenemos una, cuando existe una menor de 10 años, cuando está en formación todo un sistema, la parte fisiológica, la parte deportiva, la parte educacional, sus sentimientos, todos siempre pensados que la educación de un niño es padre y madre. Por estos días, eh, me escondió mi hija toda vez que hay un dictamen judicial. Ya hay un mandato judicial que indica que yo la puedo ver libremente, puedo sacarla libremente, la ayudo económicamente libremente. Ya, sin embargo, ella se metió este dictamen judicial por donde mejor le pareció y no me quiere pasar a mi hija, no me la deja ver, me bloqueó los teléfonos. Para aquellos que no me conocen, soy un tipo deportista, soy instructor de buceo, soy instructor de esquí, soy instructor de paracaidismo, soy maestro de artes marciales, cinturón negro cuarto dan, no tomo, no fumo, trabajo. Entonces, la verdad que estoy lejos de ser un mal ejemplo para mi hija. No sé dónde están estas mujeres, no es la única. Hay muchos, hay muchos casos en Chile y en el mundo donde utilizan a los hijos como ficha de cambio, a cambio de algo. Pues bien, este tema no queda ahí solamente, este tema va más allá. Ella dice ser cristiana evangélica, ya, seguir los pasos de Cristo, está lejos de ser una cristiana evangélica, está muy lejos de ser una cristiana evangélica. Se va a una iglesia evangélica, la ciudad lo ande, a pegarse en el pecho, a aclamarle a Dios cosas que en la vida real ella no hace para nada. Disipula que un sistema de enseñanza que tiene lo evangélico, de enseñarle parte bíblica a las personas que saben menos, quiero decirle a esas personas que Cristina no es una persona que disipula, habla de la boca hacia afuera y en su vida normal no hace lo que ella dice, lo que ella predica. Pues bien, esto fue más allá, hablé con su padre, pastor evangélico Florindo Cornejos, de la ciudad de Linares, donde le mandé un audio, audio que tengo respaldo, donde les pongo que aquí la única persona dañada, en este caso va a ser nuestra hija, donde el hombre este hizo caso omiso, un día se lo va a decir a los ojos, mirando a Florindo a los ojos, donde hizo caso omiso, donde no fue partícipe. Cuando yo tuve el problema de separación, cuando me iba a separar de su hija, hablé con él para que pudiese dar una, puede ser mediador, tanto como padre como pastor evangélico. Tampoco lo hizo. Hoy en día que está su nieta en un tema, no sé si complicado, pero aquí hay un tema de amor de por medio, hay un tema de enseñanza, hay un tema de cariño, Cornejos Florindo tampoco ha sido mediador. Entonces también quiero decirte, Florindo, que eres un mentiroso, eres un tipo que no está bajo la palabra de Dios para nada, absolutamente para nada, estás lejos de toda realidad, estás lejos de toda realidad. Cuando te vea un día, te lo voy a decir a la cara, que eres un falso, al igual que tu hija. Ambos son unos falsos. Por lo cual, me da vergüenza que ocupen el nombre de Dios, que dirijan una iglesia, y que tu hija disipule. Que disipule una mentira. Cristina es jefe de una área del Hospital San Capilo, en la ciudad de San Felipe. Y por día atrás, la jefatura hizo una denuncia a tribunales, por algo, el cual fue formalizada, ya, con una investigación judicial, el cual, más allá, si sea verdad o mentira. Quiero decirte, Cristi, que las cosas caen por su propio peso, y que si te lo hicieron, insisto, más allá, el tribunal dictaminará si es verdad o mentira. Es por algo. Es porque las cosas se dan vuelta. Las cosas tienen peso. Dios es justo. Ese Dios que tú predicas, ese Dios que tú dices que lo sigues, que no lo sigues, porque tú, tus acciones son contrarias. Las cosas se dan vuelta en la vida. Siembras viento y cosechas para cosechar tempestades. Pero bueno, como siempre he pensado, y siempre tú me has dicho que no he reconocido a Dios en mi corazón, tú no tienes idea quién es Dios. Yo sí lo conozco. Yo estaba con él ahí. Hay que recordar cuando nació nuestra hija, la fe que tuve al nacimiento de ella, que tú no tenías esa fe, ni siquiera tu padre. Así que para los amigos que están viendo este video, hay muchas mujeres que esconden de esta forma. Yo voy a pelear a mi hija, con diente, con muela, con todo, en los tribunales. Yo no voy a permitir que mi hija se le vaya el cariño de Rayén, de una hija que amo. Y esto lo dictaminará los tribunales de justicia, los tribunales de familia, en realidad. Así que para todos aquellos hombres que las madres muchas veces le esconden a su hijo, y que estas mujeres piensan que ellas son las únicas padres y madres, los valores que se le entrega a un hijo, va más allá de la madre. Los valores se entrega a padre y madre. Que hay hombres que no sirven, sí, y hay mujeres también que no sirven tan bien. Pero aquellos padres que somos responsables, aquellos padres que aportamos en la educación, en la crianza y en los valores de nuestros hijos, luchemos por aquellos niños. En la vida de Cristina, en la vida de Florindo, ustedes son nada. De verdad que son nada como persona. Y si lo tengo que hacer públicamente, y si tengo que ir a protestar, y si lo tengo que hacer mil veces, lo voy a hacer. Por el amor y por el cariño de mi hija. Y ojo, que esto lo va a saber mi hija, cuando esté más grande, y se lo voy a explicar, y este video va a quedar en registro. Hoy día es el día 8 de enero del año 2020. Tú, Rayena, estás próxima a cumplir 11 años de vida. Esta Navidad estuve lejos de ti, porque me cortaron los teléfonos, lo bloquearon todo. Este 24 de enero cumple 11 años, y de nuevo voy a estar lejos de ti. Pero quiero decirte que te voy a luchar, voy a pelear por tu amor, porque tú eres mi hija, ¿ya? Y para aquellos amigos de Cristina, del Florindo, para aquella familia que va a ver, que lo está en mi Facebook, quiero decirle que es un falso. Ambos, ambos son un falso. Y no sé qué más. El malestar que tengo es que hablan de Dios, y la verdad que lo menos que hacen ustedes es estar cerca de Dios. Así que nada, un abrazo a todos aquellos padres que piensan que van a perder sus hijos. Día atrás, Carlos Leiva, muy amigo, me dijo algo muy cierto, que nuestros hijos siempre nos van a buscar como padres, y es cierto. Hoy en día estoy feliz con mi hijo mayor, con el Cristian. Tratando de salir adelante, pero padres luchen siempre por el amor de sus hijos. Los tribunales justicia, los padres, hombres, masculinos, tenemos el mismo igual que la mujer. Tenemos los tiempos compartidos, tenemos muchas cosas, y no crean que le van a dar muchos beneficios a las mujeres. Nosotros los hombres también tenemos beneficios, tenemos deber y obligaciones con nuestro hijo. Un abrazo a todos. Y luchen por su hijo. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Gracias.